Música 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 Me acabo de dar cuenta de que el viejo tiene como un dedo torcido No se Tiene raro el dedo de la pistola Eh, el libro Puta madre Me va como un poco a nirones No se Por lo que estoy viendo Si te he chifetado si No, y normal A veces trae alguna bajada de FPS Si, si, lo acabo de ver Oiga, no, pero Pero el juego de por si nunca ha ido muy fino No, esta bastante mal optimizado Me voy a optimizar bien Eh, copetas Voy Aquí alguien ha venido Donde? Donde? Aquí esta Ole Donde? Yo vengo de donde estaba la cámara Ostias, yo, yo, yo sigo riéndome cada vez que veo los personajes bailando con el bugueo Donde estaba siendo alguien en la cámara, ahi ha venido alguien En la cámara Donde yo he pillado una cámara no había falta sangre Falta sangre Aquí arriba Aquí falta sangre aquí arriba Ya vengo a encontrarme a la, a la, a la, a la mina eh Aquí estaba la mina Y luego no se si había alguien más Yo se acaba de aparecer de la nada Yo soy silencioso aparece Que bueno Yo estoy buscando a la linterna La linterna ya la habrá pillado a alguien Yo tengo una linterna En serio Había linterna por el, me habéis que verlo antes por la derecha del mapa creo Estoy muy seguro hace por cierto Yo no me fui una mierda de los dos gris que hay Eso hay uno, hay uno Hay uno Yo voy por este Con el fusible Con el fusible Yo estoy con la rubia se puede caer ¿Qué dices? Con el fusible He dicho ataque aquí Contigo tío ¿Qué pasa? Que no, no, no Que 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 no, que 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 no Pues entonces no me has visto trasformarme Porque yo no me trasformar No, no Que estaba contigo he dicho Ah ¿Y no me vas a revivir? Eh Jeringa Yo, yo, yo no tengo jeringa Yo tengo la escopeta No he encontrado nada más Estoy viendo un fusible en la planta de abajo Eh, estoy con el viejo Si, falta un fusible y voy a ponerlo yo No Estoy con el viejo Eh No ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? 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 En la planta de abajo tío No jodas tío Alguien Jeringa Ya Socorro Vaya Tierra Vaya Tierra Vaya Tierra ¿Es Nina? Es Joshua Si ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es Nina Joshua? Son los dos Tres, dos, uno Ya no me salváis ¿Quién? ¿Quién? Se me ha destransformado la cara ha venido por mí No jodas Se ha quedado sin tiempo Joshua ¿Eres tú? Se ríe tío Es Nina Pero ¿Quién de los dos es? Es Nina Es Nina Es Nina Es Nina Es Nina Dios, me he cargado todos A ver, a ver, mates A ver, piensa Coño, ¿Quién es? Es que no sé quién es ¿Por qué me han botado? No sé, pero aquí matas a todos Tío, me estáis liando Uno que otro ¿Es Nina? ¿Es Nina? ¿Es Nina? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha muerto el primero, tío Pero... Sí Vaya lío Vaya lío Vaya lío que salía aquí Todos matándose a todos Es que el primero Primero letrado Ataca a Joshua Y Joshua se ataca Luego viene la Nina Se me transforma en la cara Y luego Joshua se... Se me transforma en la cara 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 La pu... Le tirando esta mierda la negra La negra no nos parece que pienso Si, sumo, no Cuando habla el cabrón Ha hablado, me parecía antes ¿Sí? No te su... No te su... Eh... Alex... El tico de la negra O el chino No se transforma No se transforma No se transforma ¿Sí? O Alex, el chino Y el otro Nina Madre mía Viva la sordera Porque... Porque vamos... Viva la sordera Estoy vivo... Estoy vivo solo con el... Con la negra Surprise, motherfucker Son Alex y... O sea... La negra para dejar de comer aparte Si... Veis que a vosotros os he pillado los dos tío Nina se me transforma en la cara Y el Alex se estaba bebiendo delante de mi hace un momento Pero es que de que... Manda se ha bebido en la nuca de la negra tío En la nuca Si, si... Si, si... Si, si... Si estaba claro tío Si te habéis parado a ti Si te habéis parado a ti Y a la negra de pelea a ti ¿No? Pero si es que a la negra La he tenido que haber salpido Y yo os va... a matar Eh... Se ha oído la negra Que ha pasado otra vez? Eh... No... Otra vez Otra vez Me ha pasado lo mismo Ya ves El de la parte de arriba de las escaleras, Madre Si Me ha pasado... No, 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 no No, no Yosua está bailando delante mía Estoy en otra dimensión otra vez Chavales, chavales Está campeando en la puta Yosua Yosua Yosua, Yosua Mátala Por dios, que yo estoy bugueadísimo Que se lo es, Yosua Que estoy viendo a Yosua Estoy viendo a Yosua bailando Que lo veréis en el este Dios Se le va la cabeza Yosua está transformado, si Donde me habéis matado a mí Está la tía campeando con... Si, 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 si Si, si, si... Si, si... Si, si... Si, si... Mátalo Mátalo Si está en el posible que está puesto Están, están mirando El posible que está puesto campeando Deja de campear Sí, yo no puedo hacer nada Otra vez te he ido a otra dimensión Otra vez Este juego se me buguea, tío De cualquier forma Siendo el bicho siendo normal Yo estoy viendo a Mandel bailando Pues yo estoy viendo el cuerpo de Yosua Adelante mío bailando Yo estoy moviéndome por todos los lados del mapa en plan yo que se, ¡JOSA MATALA POR DIOS! Pues que las piernas demandes de vez en cuando hacen como un helicóptero a su alrededor dios De esta manera que la que lleva la negra no sabe que cuando se acaba el tiempo ha perdido Es igual ha muerto ¿Ya? Dios Dios os lo juro, os lo juro Otra vez la otra fuñita dimensión y el cuerpo de JOSA bailándome en mi puta cara Ya ves ¡Eh! 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 ¡Pelocha, Luisio! Cuidado Que además Luis lleva unas partidas ya siendo monstruo Que va, las dos primeras, luego ya Yo digo que va a ser... Pero que haces, que haces con esa ropa Pues si lo cambié, no sé, parece que se ha buggeado la ropa tío Me pasó con la negra también, se me volvió a ponerse traje Luego, luego le pondré el traje No sé, ya Vamos a buscar sangre, digo... Eh... ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quién estaba aquí conmigo hace un momento? Yo estoy aquí Abre esta puerta desde este lado cuando te diga, ¿vale? Si te pido a cámara y nunca la uso, macho ¿Ah sí? Ahora No, no, la que tengo aquí al lado No hay nada Pero hacia... Hacia a mí No, eh... Eh, no, te echas O sea, te quedas aquí Ah, mierda Pues no era esta, tío ¿Sabes la que le podías haber liado? A ver, voy a coger cositas que si no... ¡Eh! ¡Pura! Curica 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 Escopeta Puta pidiado Escopeta A ver, chavales, os voy a confirmar en un momento si es Joshua o no, ¿vale? ¿Por qué? ¿Es Joshua? ¿Lo vas a tirar al suelo? Eh, no Al parecer es Joshua o... O me veía de lejos o no... Luis, haz algo útil, dame la escopeta ¿Eh? ¿Por qué la verdad? ¿Sabes? Porque la he encontrado yo primero Aquí está el otro de sangre que había ¡Eh! ¿Quién la ha pillado, tío? ¿La habéis pillado? ¿La habéis cogido? ¡Luisio a mi escopeta! ¡Oh! ¡No jodas! Eh... Luis se ha robado Probabilidad de que se ha ido aumentando ¿Qué? ¿Que sí? A mí me ha robado el chino ¿El chino? ¿Quién te ha robado? Yo creo que era una cura, eh No sé... no sé lo que era, pero me ha robado algo Aquí ni nada ¿Qué cojones me ha hecho? Yo me ha parecía una página, tío 10 segundos Sí, a veces hay páginas Sí En la parada, ¿no? El Joshua va a acabar de ver en mi cara ¿El? ¿Quién? ¿Quién? ¡Me he mirado tú en mi cara! Dead guys Aquí todo el mundo bebe en la cara de todo el mundo Yo voy con Luisio, que le tengo aquí... Lleva mi escopeta Luisio ¡Eh! What? ¡Tú has desaparecido en mi cara! Sí, 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 sí Tú se bogeas... Yo soy la puta madre Yo soy la tío, hay que tener más cuidado cuando bebes Es que... Que más bebé en la cara, tío Un poco más y más alpina Por aquí va un fusible 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 Joder, me has puesto el que está para yo al lado Ahora me tengo que ir a tomar por culo ¿El de arriba o el de abajo? Me falta el de abajo Aquí hay uno Pues el de abajo era... Era Luisio Vale, lo tengo... Mierda, ¿no? No, no, que me falta el de abajo El que me ha quitado es el de arriba Ah, el de arriba, sí Por cierto, ya ha salido No sé... ¿Te ha bugeado? What? ¡Vámonos! ¡Eh! No sabía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya lo veo ¡Vámonos! Aquí Estoy con el viejo Yo estoy solo Te habéis abandonado ¿Cómo que estás con el viejo? ¿Qué cojones? ¿De aquí, claro? ¿Dónde has salido? ¡Eh! ¿Cómo que se sale, tío? ¡Me estoy abogiendo! ¡A la escalera, la escalera, tío! ¡Buscan la escalera! Aquí, venga, aquí, venga Aquí, venga, aquí, venga A ver, ¿dónde está? Me muero Estoy buscando ¿Quién? 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 No, no te oído bien ¿Quién es Alex? ¿Quién? ¿Yosua? ¿Yosua? ¿Es Joshua? Muero, me he perdido No encuentro la salida A ver, ¿mi técnica? Bueno, a lo mejor estás diciendo eso y ya estás en la salida Hostia, Joshua planificando He muerto ¡No jodas! ¡Has muerto! ¡Oh, Dios! ¿Dónde estáis? Yo estoy cogiendo el rastreador ¿Has muerto? ¿Yosua? 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 ¿Qué pasa cuando no consigo la linda? Eh... a mí... no sé Aquí, vamos, venga Luicio, 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 Luicio Rápido, rápido Vamos, jonte Buscamos el escáner Ya lo tengo el escáner, venga, pisa, pisa Vamos a probarlo Pisa tú, pisa tú Dios, coño La otra partida no lo he cogido Quiero cogerlo yo Tío ¿Por qué? ¿Por qué tanto existencia? Porque quiero que... ¿Nunca he cogido el este antes? Eh... la rubia no me fío una mierda Me va a poner el rastreador Por supuesto No me fío una mierda de ti Coño, ¿qué haces? Vale, vamos a... Voy a pasártelo a ti Estamos aquí todos No, estamos todos, no Falta uno El euro Eh, te lo estoy pasando a Dark Vale, vale Dark es inocente ¿Y el, y el? Eh, eh, eh Falta... ¿Y el chino? Yo se aspecho de mandes ¿Por qué yo? Pues mucha existencia ha puesto en el... Coño, porque siempre estamos con lo mismo Pero ¿dónde está el chino? Pero ¿y el chino? Vamos todos en grupo Y el chino El chino va por ahí Eh, le he visto, le he visto Me ha parecido verlo Me ha parecido verlo Porque si estábamos aquí nosotros cuatro he visto una sombra allá a lo lejos Creo que es el Mierda, ya, a ver Aquí puede haber otro fusible Sí, hay otro fusible aquí Eh, está aquí el chino Está aquí Está aquí Está solo Vigílalo, Madness Chino, quieto A ver El chino va por su bola, eh Ya veréis Son el chino y Madness Y nos están liando Que sí, que sí Hay alguien transformado ¡Hobre! Ahí está La mejor trampa La más Posible El chino no sé El chino no sé que se ha transformado, eh Me lo acabo de poner ¡Mandness! No es Madness Es que es Madness Es que no os lo he dicho Salida Chavales ¿Por qué no suba? Tal vez te ha ido, ¿o qué? Tal vez te ha ido, ¿o qué? Tal vez te ha ido, ¿o qué? Tal vez te ha ido, porque no he muerto Tal vez te ha ido, porque no he muerto No sé yo, eh No, era yo su No sé yo, no sé yo La potada, os voy a ser sinceros Que el segundo lo tengo en disputa de vera Pero el primero es Madness De cabeza Era Joshua, eh El segundo, eh Que le vivió el sangre Puede que sea yo, o puede que no Tiene mi escopera, tío Dame la... Nadie ha visto mi cuerpo ¿Cómo sabes que muerto? Oye, Madness está desaparecido, tío En combate Madness? ¿Has muerto? Yo sé que el chino no era que me lo crucé mientras ponía un fusible No sé, se ha quedado callado Y el pavo estaba transformado Aquí la gente no se caiga cuando vuelve Yo creo que se ha caído ¿Habéis ya la patada al Madness? Yo no veo 500 Bueno, a ver Le he transformado Yo no veo aquí Si ha caído igual Igual ya no le da tiempo a... No le da tiempo a subir Pues igual ya estamos solo nosotros, eh Porque aquí... Nadie ha bebido sangre que ya haya visto Que se ha transformado Que se ha transformado Que se ha transformado Joda Miradalo, miradalo Viene, viene, viene Viene Dios salvaje Eres tú Letrado, eres tú Te hemos pillado ¿Pero se acabo de poner el fusible yo? ¿Qué cojones? Si Pues entonces Madness está vivo y calladito Si Probablemente Venid a la puerta, venid a la puerta No tenéis trampas Yo tengo una bala de escopeta Yo estaba con el chino y con Luis Venid aquí perros asquerosos Madness, vuelve con nosotros amigos nuevos Ven aquí, ven aquí Dale Tienes... Adiós Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj oye falta uno no pero cinco personas y es esto si queramos y ahora sí que nos hay adiós